Quien que te quiera más que yo Que te dé todo su amor con esmero y sin medida Quien en tus noches de pasión te dio todo su calor Te dijo que te quería Nadie encontrarás que te quiera igual Porque solo yo Te entregué toda mi vida Como yo No habrá nadie como yo Que cuerpo y alma se entregó Porque tanto te quería Como yo No habrá nadie como yo Fui tu hombre, fui tu amor El primero en tu vida Quien que te quiera más que yo Que te dé todo su amor con esmero y sin medida Quien en tus noches de pasión te dio todo su calor Te dijo que te quería Nadie encontrarás que te quiera igual Porque solo yo Te entregué toda mi vida como yo No habrá nadie como yo No habrá nadie como yo Que cuerpo y alma se entregó Porque tanto te quería Como yo No habrá nadie como yo Como yo No habrá nadie como yo Que cuerpo y alma Que cuerpo y alma se entregó Porque tanto te quería Como yo No habrá nadie como yo No habrá nadie como yo